Después de 10 años, la avenida Rafael Pavón del Distrito 5 está siendo intervenida con trabajos de recarpetado. En la obra se está aplicando el manto geotextil, que incidirá en un mayor tiempo de funcionalidad. Son 500 metros lineales que se está trabajando en la avenida Pavón. Para ello se desplegó 50 personas, entre trabajadores, operadores, técnicos y choferes. Bueno, ustedes han visto el sistema de recarpetado que estamos haciendo en la ciudad, lo que hacíamos hace tantos años atrás, colocando esta manta geotextil, porque ya el asfalto de la ciudad ha cumplido ya su ciclo. Entonces el recarpetado lo estamos utilizando, sobre todo en las vías estructurantes, con esta manta geotextil para evitar que las fisuras pasen arriba. Entonces recarpeta y hace años hicimos la Simón López, la 25 de mayo, el Prado, y eso ha durado bastantes años. Vecinos del Distrito 5 agradecieron al alcalde por el trabajo integral que planifica y ejecuta en las diferentes vías del municipio. Contentos, felices y gracias. Gracias por tener un alcalde que realmente está escuchando al pueblo. Nos han explicado que están poniendo una faja para que no se agriete, bueno, estamos contentos, ¿no? Pero en realidad el trabajo es excelente, excelente el trabajo que está haciendo el capitán. No había otra persona, 14 años, ni un parche ha habido aquí de la alcantarra. Entonces verán, estaba todo destrozado. Ahora está nuestra avenida excelente, va a quedar excelente, para el servicio de los vecinos y todo el coche. El recarpetado se está realizando en vías estructurantes y ahora con la aplicación del manto geotextil se evitará fisuras en la primera capa del asfalto. Tendrá mayor resistencia, estabilidad de suelo y disminuirá la formación de baches o irregularidades en superficie.